hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro tutorial y en esta ocasión vamos a estar elaborando a tigre amigo de winnie pooh vean ya casi tenemos la colección terminada ahí ya tenemos a piglet a winnie pooh a igor y pues bueno vayan a ver mis otros vídeos ya los he subido en el canal para que no te los pierdas y bueno en este momento vamos a realizar a tigre voy a estar ocupando este estambre ahí se ve la marca voy a estar ocupando el tono mandarina un poquito de beige vamos a estar ocupando negro estas cuentitas o chaquirones en color negro para los ojos tijeras mi separador y voy a estar ocupando relleno bueno vamos a empezar con la cabecita de tigre ahí está el tono voy a estar ocupando mi gancho del número 3 ahí está entonces vamos a comenzar con un aro mágico y voy a tejer 5 medios puntos voy a macizar mi aro mágico con un con un puntito de cadena y a continuación voy a tejer los 5 medios puntos 1, 2, 3, 4, 5 aquí voy a cerrar con un medio puntito que este medio punto ya va a contar para mi siguiente vuelta que sería la número 2 ahí está voy a poner mi separador y este me va a indicar la siguiente vuelta que sería la número 2 y en esta vuelta voy a tejer aumentos son 5 aumentos para tener un total de 10 medios puntos en la vuelta número 3 voy a tejer un medio puntito que ya lo tengo con mi ganchito un aumento ahí está mi aumento esta secuencia la voy a repetir por 5 veces hasta tener un total de 15 medios puntos en la vuelta número 4 voy a tejer dos aumentos ya tengo el primero con mi ganchito ya tejidos siguiente un aumento ahí está el aumento esta secuencia la voy a repetir por 5 veces hasta tener un total de 20 medios puntos para la siguiente vuelta que es la número 5 voy a tejer tres medios puntos ya tengo el primero 2 3 un aumento y esta secuencia la voy a repetir por 5 veces hasta tener un total de 25 medios puntos para la vuelta número 6 voy a tejer cuatro medios puntos ya tengo el primero 2 3 4 un aumento y esta secuencia de cuatro medios puntos un aumento la voy a repetir por 5 veces hasta tener un total de 30 medios puntos de las siguientes vueltas que son las 7 la 8 y la 9 voy a tejer los 30 medios puntos bueno pues aquí ya terminé de tejer las tres vueltas de 30 medios puntos vamos a continuar con la vuelta número 10 y voy a tejer cuatro medios puntos y esta secuencia de 4 medios puntos un aumento la voy a tejer por 6 veces hasta tener un total de 36 medios puntos y para la vuelta número 11 voy a tejer estos 36 medios puntos para la vuelta número 12 voy a tejer 5 medios puntos ya tengo el primero con mi ganchito ahí ya llevo 2 3 3 4 3 5 5 un aumento esta secuencia de 5 medios puntos esta secuencia de 5 medios puntos más un aumento la voy a repetir por 6 veces hasta tener un total de 42 medios puntos de las siguientes vueltas que son la 3 y la 14 vamos a tejer estos 42 medios puntos y aquí ya terminé de tejer las dos vueltas de los 42 medios puntos voy a comenzar con la vuelta número 15 voy a tejer 5 medios puntos llevo 2 3 4 5 una disminución toco la primera hebrita de la primera y de la segunda la segunda hago mi disminución esta secuencia la voy a repetir por 6 veces hasta tener un total de 36 medios puntos para la vuelta número 16 voy a tejer 4 medios puntos ya tengo el primero con mi ganchito tengo 2 3 4 una disminución y esta secuencia de 4 medios puntos una disminución la voy a repetir por 6 veces hasta tener un total de 30 medios puntos para la vuelta número 17 voy a tejer 3 medios puntos ya tengo el primero con mi gancho 2 3 una disminución y esta secuencia de 3 medios puntos una disminución la voy a repetir por 6 veces hasta tener un total de 24 medios puntos y para la última vuelta que sería la 18 voy a tejer un medio puntito que ya la tengo con mi ganchito siguiente una disminución la voy a repetir por 8 veces hasta tener un total de 16 medios puntos y bueno ya terminamos la última vuelta aquí ya retiré mi ganchito y vamos a rematar con un punto deslizado ahí está y vamos a cortar una hebra suficiente que es la que nos va a estar sirviendo para unir las piezas a nuestro amigurumi entonces yo siempre le dejo hebras a todas las piezas que voy tejiendo ahí ya dejamos el huequito para rellenar con del cron y por mientras vamos a reservar y bueno vamos a continuar con nuestras piezas aquí vamos a realizar el cuerpo de tigre con un aro mágico ahí hago mi puntito de cadena y voy a tejer 6 medios puntos llevo 2 3 4 5 voy a cerrar mi aro mágico y voy a subir o voy a estar cerrando con medio puntito que es el que me va a contar para la siguiente vuelta voy a colocar mi separador y en la vuelta número 2 voy a tejer 6 aumentos y en total de esta vuelta me van a salir 12 medios puntos en la vuelta número 3 voy a tejer un medio punto que ya lo tengo con mi ganchito un aumento y esta secuencia la voy a repetir por 6 veces hasta tener un total de 18 medios puntos para la vuelta número 4 voy a tejer 2 medios puntos ya tengo el primero con mi ganchito 2 un aumento y esta secuencia la voy a repetir por 6 veces hasta tener un total de 24 medios puntos y en esta vuelta que es la número 5 vamos a empezar a hacer la pancita de tigre ahorita voy a continuar tejiendo con este naranja voy a tejer 9 medios puntos ya llevo 3 4 5 6 7 8 9 aquí voy a cambiar el color entonces ahí vamos a insertar el gancho ahí está exactamente donde tenemos el medio puntito ya tejido y bueno esta técnica ya se las había mostrado en otros vídeos se ve complicada pero realmente no lo es nada más hay que dominarla porque a mí me gusta mucho en caso de que te equivoques puedes des tejer sin ningún problema y vean aquí ya voy a continuar con la pancita aquí voy a tejer con este cremita 3 medios puntitos ahí llevo 1 1 2 y 3 vuelvo a hacer el cambio del color a naranja también yo no corto las hebras para evitar los nudos entonces y como les repito si te equivocas te da chance de destejer si tú cortas tu hebra también pues ya pierdes pues la continuación de tus hebras aquí vamos a continuar con este ya terminando la vuelta con los 12 medios puntitos restantes y en esta vuelta te van a salir 24 medios puntos en total y pues bueno ya terminamos la vuelta así nos va quedando y para la siguiente vuelta que sería la número 6 aquí con el mismo naranja voy a tejer 8 medios puntos llevo 2 3 4 5 6 7 y 8 voy a hacer el cambio al cremita y voy a meter mi gancho en el medio puntito ahí está voy a estar haciendo el cambio si se fijan no voy a cortar las hebras así las voy a ir tejiendo continuas y con el crema voy a cortar las hebras y voy a tejer 5 medios puntos 1 2 3 4 y 5 aquí voy a hacer el cambio al color mandarina ahí está vamos a jalar bien la hebra la que vayamos ir cambiando y aquí voy a tejer 11 medios puntos y el total de puntos en esta vuelta me van a salir 24 medios puntos para las siguientes vueltas que son las 7 y la 8 vamos a tejer los mismos puntos con el mandarina voy a tejer 8 medios puntos ya llevo 1 son 2 3 3 4 4 5 6 7 y 8 aquí voy a hacer el cambio al crema voy a meter mi ganchito y voy a tejer 5 medios puntos 1 2 3 3 4 y 5 y 5 voy a hacer el cambio al mandarina y voy a tejer los 11 medios puntos restantes en la vuelta número 9 voy a tejer 4 medios puntos con este mismo mandarina entonces ya tengo el primero con mi ganchito 1 2 3 4 voy a tejer una disminución ahí está voy a tejer 2 medios puntos 3 2 voy a hacer el cambio al color crema y voy a tejer 2 medios puntos 1 2 siguiente una disminución ya se va apretando un poquito porque ya vamos en las disminuciones entonces se puede zafar vamos a tejer 1 medio punto y aquí voy a hacer el cambio al mandarina y voy a meter mi gancho así en el medio puntito ahí está y voy a tejer 3 medios puntos llevo 1 2 3 una disminución voy a tejer 4 medios puntos 1 2 3 4 y por último una disminución y jalo la primera hebra por la segunda hago mi lazada y cierro el puntito así voy a hacer mi disminución aquí termine ya la vuelta voy a quitar mi separador y vamos a continuar con la vuelta número 10 y bueno les muestro cómo va quedando por dentro así va quedando vamos a continuar con la vuelta número 10 y aquí voy a tejer con este mismo mandarina 7 medios puntos ya tengo el primero con mi gancho 2 1 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 5 5 7 7 8 7 8 8 8 9 9 9 9 8 9 10 9 9 9 10 10 11 11 puntos para la última vuelta que sería la 11 voy a tejer 3 medios puntos llevo 2 3 una disminución siguiente 2 medios puntos 1 2 aquí voy a hacer el cambio 3 y ahí está el cambio al crema voy a tejer un medio puntito ahí está siguiente una disminución siguiente un medio puntito ahí está aquí voy a hacer el cambio al color mandarina y aquí voy a tejer 2 medios puntos 1 2 siguiente una disminución toco la primera hebrita por la segunda jalo y ahí tengo mi disminución voy a tejer 3 medios puntos 1 2 3 y voy a terminar con una disminución y el total de puntos en esta vuelta van a ser de 16 medios puntos y bueno pues aquí ya terminé de tejer el cuerpo de tigre le quitamos el separador para terminar con un puntito deslizado voy a cortar un poquito de hebra para cerrar mis puntos ya que tenga rellenada la pieza también vamos a cortar lo que tejimos en la pancita con este color crema no es necesario que lo corten hasta el ras déjenle un poquito de hebra y lo vamos a meter porque nos va a servir como relleno por el momento vamos a reservar esta pieza y bueno pues ya terminamos de rellenar la cabeza y el cuerpo de tigre ya también le cosimos todos los puntitos alrededor vamos a colocar estas dos piezas con alfileres todavía no lo vamos a coser porque nos faltan por tejer las demás piezas entonces ahorita nada más la voy a tener así porque les voy a ir enseñando cómo van tejidas las partes de la carita de tigre entonces por el momento nada más la voy a unir así con alfileres y bueno vamos a continuar con las manitas de tigre aquí ya tengo mi aro mágico y voy a tejer 6 medios puntos 1 2 3 4 5 6 voy a cerrar mi aro mágico ahí está y voy a cerrar esta vuelta con un medio punto recuerden que este medio puntito me va a contar para mi siguiente vuelta que sería la número 2 para la vuelta número 2 voy a tejer un aumento y voy a terminar esta vuelta con 5 medios puntos restantes y en total de esta vuelta me van a salir 7 medios puntos de la vuelta 3 a la vuelta número 7 voy a tejer estos 7 medios puntos que son 5 vueltas en total para hacer las manitas de tigre vean aquí ya estamos terminando la quinta vuelta entonces faltan unos puntitos y vamos a tejer 2 piezas para las patitas y las orejitas vamos a estar ocupando el mismo patrón entonces ahí ya voy a hacer un aro mágico y voy a tejer 6 medios puntos 1 2 3 4 5 6 ahí voy a cerrar mi aro y voy a cerrar mi vuelta subiendo un medio puntito que me va a contar para mi siguiente vuelta para la vuelta número 2 voy a tejer aumentos que son 6 aumentos para tener un total de 12 medios puntos en las vueltas 3 y 4 voy a tejer estos 12 medios puntitos ya van a ser las dos últimas vueltas voy a terminar con un punto deslizado y vamos a dejar un poquito de hebra para coserlas al cuerpo y bueno pues aquí ya terminamos de tejer las cuatro piezas las cuatro son iguales es el mismo patrón entonces dos van a ser patitas y dos van a ser orejitas las orejitas las vamos a aplastar así porque estas no van a llevar relleno entonces ahorita las vamos a dejar así y las patitas esas si ya llevan relleno pero por el momento vamos a apartar estas piezas y luego las vamos a unir al cuerpo y bueno vamos a tejer las demás piezas aquí vamos a tejer este sombreado donde van colocados los ojos de tigre es un abanico entonces aquí vamos a comenzar con un aro mágico y vamos a tejer tres medios puntos y voy a estar ocupando este cremita que ocupamos para la pancita de tigre voy a tejer tres medios puntos uno dos tres voy a cerrar mi aro mágico vayan tomando nota de estas vueltas porque ya no son vueltas cerradas estamos formando un abanico voy a subir mi puntito de cadena y voy a girar mi tejido ahí está y voy a tejer tres aumentos ahí voy por mi primer aumento uno dos aumentos el último tres voy a subir mi puntito de cadena y voy a girar y en la vuelta siguiente que sería la vuelta número tres aquí voy a tejer un medio puntito un aumento de dos llevo una secuencia voy a repetir un medio puntito un aumento y voy por mi tercera secuencia que es un medio punto un aumento para tener un total de nueve medios puntos ahí está voy a subir mi puntito de cadena y voy a girar y voy a continuar con la vuelta número cuatro aquí voy a tejer dos medios puntos uno dos un aumento voy a continuar dos medios puntos un aumento dos medios puntos y un aumento en esta vuelta me van a salir doce medios puntos voy a subir mi puntito de cadena y voy a girar para continuar con la vuelta número cinco y voy a tejer tres medios puntos uno dos tres un aumento voy a repetir mi secuencia que son tres medios puntos dos tres un aumento voy a repetir tres medios puntos dos tres y un aumento en esta vuelta me van a salir quince medios puntos subo mi medio puntito de cadena para continuar con la vuelta número seis aquí voy a tejer cuatro medios puntos uno dos tres cuatro un aumento repito secuencia uno dos tres cuatro un aumento repito secuencia repito secuencia cuatro medios puntos dos tres cuatro y finalizo con un aumento el total de puntos en esta vuelta son de 18 aquí vamos a terminar con un puntito deslizado y ya tenemos nuestra pieza y bueno ya la voy a ir colocando le voy a poner unos alfileres les repito todavía no vamos a coser las piezas apenas estamos tejiendo elaborando las piezas entonces ahorita no vamos a coser nada nada más los estoy fijando así con alfileres para ver dónde van colocadas mis piezas entonces por el momento vamos a hacer las piezas entonces por el momento vamos a reservar así voy a continuar tejiendo la trompita aquí con este crema ya hice un aro mágico y voy a tejer seis medios puntos ya llevo uno dos tres tres cuatro cinco seis voy a cerrar mi aro mágico y voy a terminar esta vuelta con medio puntito que va a contar para mi siguiente vuelta para la vuelta número 2 voy a tejer aumentos son seis aumentos en total y aquí voy a obtener en esta vuelta 12 medios puntos para la vuelta número 3 voy a tejer un medio punto que ya lo tengo con mi gancho siguiente un aumento ahí está mi aumento de 2 voy a hacer el cambio a color rojo ahí está voy a meter mi gancho aquí en el medio punto y voy a cambiar al rojo este es un rojo carmín pero pueden utilizar el rojo que tengan de su preferencia y aquí voy a tejer tres medios puntitos uno dos tres voy a cambiar al crema y aquí voy a tejer un aumento que son dos medios puntos en un solo punto ahí está voy a tejer tres medios puntos 1 2 3 siguiente un aumento 1 y voy a terminar la vuelta con estos dos medios puntos restantes 1 y 2 en total de esta vuelta me van a salir 15 medios puntos para la vuelta 4 voy a tejer tres medios puntos ya tengo el primero 2 2 3 voy a cambiar al rojo y con el rojo voy a tejer tres medios puntos 1 1 2 3 voy a hacer el cambio al crema y voy a tejer los nueve medios puntos restantes en esta vuelta me van a salir 15 medios puntos y bueno pues aquí ya terminamos de tejer esta trompita ya nada más para finalizar vamos a tejer este circulito también en rojo me adelante pero es un aro mágico con seis medios puntitos cerramos el aro mágico cerramos mi vuelta con un punto deslizado y cortamos no corten al ras la hebra para que esta también nos ayuda a coser esta última pieza en la trompita de tigre entonces ahí todavía no coso las piezas nada más las estoy ubicando la trompita se la ubique y le puse tantito relleno y pues bueno aquí les estoy haciendo una demostración de cómo van a ir mis piezas colocadas ahorita vamos a desmoldar porque vamos a tejer primero la parte de donde van los ojitos que es esta la que formamos como un abanico entonces con mi mismo sobrante vamos a ir cosiendo las piezas vean ahí ya tengo mi aguja preparada y voy a coser todos los puntitos también alrededor de este abanico y bueno pues ahora le voy a coser la nariz a la trompita aquí le voy a pasar todos los puntitos alrededor y bueno ya terminamos de coser la naricita a la trompita de tigre vean qué bonito nos está quedando espero que te esté gustando este tutorial de ser así regálame un like suscríbete a mi canal y pues bueno estén muy pendientes porque estaremos subiendo la segunda y última parte de cómo elaboramos este bonito amigurumi que es tigre amigo de winnie pooh muchas gracias por llegar hasta acá y nos estaremos viendo en el siguiente vídeo nos vemos nos vemos nos vemos